Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que estéis genial. Madre mía, cuánto tiempo llevo sin pasarme por aquí, sin subir un vídeo. Yo creo que esta ha sido la vez que más tiempo he estado sin subir vídeo a YouTube desde que tengo el canal. Y es que de verdad ha sido porque no me ha dado la vida. Los que me seguís en Instagram, que quizás sabéis un poquito más de mi vida personal, pues ya sabéis que me he cambiado de casa, he tenido también algunos cambios en el trabajo, bueno, muchos cambios y no me ha dado la vida, aunque me hubiera encantado seguir subiendo un vídeo por semana. Ha sido un poco difícil, pero aquí estoy después de un par de semanas retomando. Así que hoy os traigo un haul que hace bastante tiempo que no subí un haul, porque tampoco me he estado comprando muchas cosas, sabéis, porque no me hacía falta y porque he estado trabajando mucho y realmente he ido tirando con lo que tenía, pero obviamente alguna cosita que otra ha caído y eso es lo que os voy a enseñar hoy. Os voy a enseñar las cosas que me he comprado últimamente, algunas han sido muy recientemente, otras cosas me las he comprado hace un poquito más, pero tengo muchas ganas de enseñarosla porque quiero que veáis las cosas que me están gustando ahora, que me estoy poniendo, cosas de tendencia y tal, así que bueno, espero que os guste mucho el vídeo. Si os gusta no olvidéis suscribiros al canal y dejar un like y nada más, ahora sí, empezamos. Bueno, voy a empezar por enseñaros la camiseta que llevo puesta, que es una camiseta, como ya veis, bastante oversize, es una camiseta de la sección de chicos de la tienda New Yorker. Ya os comento que varias de las cositas que os voy a enseñar en este vídeo son de New Yorker porque... Eso es mi perro rascándose, ¿me escucháis? Porque yo suelo comprar mucho en esta tienda después de las rebajas, pues ellos rebajan un montón de ropa y durante el año fuera de las rebajas suelen tener muchas ofertas y tal, entonces yo esto lo aprovecho siempre y me cogí esta camiseta en este color marrón tan bonito. Este modelo es el oversize de chicos, que es un modelo que yo ya me había comprado antes, yo me cogí la talla XS y ya veis que me queda súper, súper grande y creo que estaba rebajada a 4,99. Ya es una camiseta que de por sí suele ser bastante económica, no me suena que costara más de 6 euros esta camiseta, pero bueno, estaba rebajada a 4,99 y me encanta. Yo este tipo de prendas les doy muchísimo, muchísimo uso porque en mi día a día me he visto así como muy básica todo, así que me encantó el color y la camiseta me encanta, de hecho si la tuvieran en más colores me la cogería en un montón de colores porque para mí es un básico. En New Yorker también me cogí esta sudadera de aquí tan chula, también modelo oversize, esta sí que es de chica y es súper suavecita, está muy guay, ya la he estrenado porque me encanta, tiene porrito así por dentro y esta también me costó 4,99, lo cual me parece un chollazo, no es que necesitara yo precisamente una sudadera, pero es que está tan chula, por 4,99, no la podía dejar allí y me encanta, viste súper súper bien, muy calentita y muy guay. Luego porque me fui a Madrid el fin de semana anterior o hace un par de fines de semana y quería un gorrito que tuviera esto aquí en la parte de delante, así que me cogí este de aquí también en New Yorker, creo que costaba 4,95 o algo así, ahora que fui el otro día creo que lo tenían todavía más barato a 2 y algo, así que si te gustan este tipo de gorritos ahora es un buen momento para comprarlo porque están tiradísimos de precio y este me gustó mucho el color, el detallito aquí de la etiqueta, queda muy bien y le da mucho rollo y lo combiné con la sudadera esa gris y quedaba súper bien. Vale, voy a hacer un paréntesis para enseñaros algo que no es de New Yorker para que veáis otra tienda y os voy a enseñar esta falda que me cogí en Verska, que no sé si habéis visto que están súper en tendencia las faldas largas largas y yo aunque soy muy bajita tengo que decir que me encanta esa tendencia, me ha encantado desde siempre, incluso en los 2000 que yo era una adolescente, preadolescente y adolescente, pues ya me gustaban los vestidos largos y tal, pues ahora que se lleven las faldas largas me flipan y me cogí esta de aquí de Verska que es muy guay, es como tela de algodón y tiene una raja y es larga, larga para mí, para mi altura, me encanta pero yo creo que la quería de punto entonces lo que he hecho ha sido que me he pedido una de Zara que he visto súper bonita de punto y luego pues decidiré a ver con cuál me quedo, esta costaba 12,95 que me parece que estaba súper bien de precio, me está costando un montón resistirme y no ponérmela hasta que me llegue la de Zara pero es que me encanta, me flipa este tipo de prendas con unos tenis, con el pelo así recogidito, un top de manga larga, una chaquetita de polipiel o algo así, me encanta y la verdad estoy deseando estrenar esta tendencia. Vale, luego de New York también me cogí esta camiseta de aquí que me la puse el otro día, por eso está un poquito arrogadita, yo es que soy de estas que cuando compro algo pues me apetece mucho ponérmelo enseguida y para mí eso es como una señal de que he hecho una buena compra de que le voy a dar mucho uso a esa prenda y tal, así que bueno, esta de aquí también me costó 4,99 todo como a 5 euros ahí en el New Yorker y me encantó porque es muy muy cómoda, a veces este tipo de tops puede ser un poquito incómodo pero este no lo es para nada, es súper cómodo, esta camiseta por ejemplo me gusta mucho para combinarla con un vaquero, con unos tenis blancos, un bolsito así con algún estampado para que le dé un poquito de rollo y bueno, una camiseta muy básica pero muy útil. Vale, y lo último que os voy a enseñar de New Yorker es otra prenda marrón, vale, como habéis visto pues me ha dado por el marrón y me ha comprado un montón de cosas marrones en el New Yorker, pero bueno, eso se ha dado así, no ha sido premeditado y me cogí este pantalón aquí de polipiel marrón tan guapo, flair con un corte aquí en la parte de delante esto obviamente me queda larguísimo, es algo que del New Yorker pues que no me gusta nada, que los pantalones son muy largos yo sé que a la gente alta necesita que los pantalones sean largos, pero a mí me causa que esto me cueste cinco pavos más, pero bueno, no pasa nada. El pantalón guapísimo, me encanta, tiene este detalle de aquí en la parte de delante, unos bolsillos muy chulos, viste súper súper bien y me apetece mucho tener un pantalón así de polipiel marrón, yo los pantalones de polipiel es una de mis prendas favoritas para el otoño, invierno, primavera bueno, para cuando hace fresquito, le doy muchísimo gusto, así que sé que estos me los voy a poner un montón y estos me costaron solo 9,99 así que chollazo y el pantalón la verdad que es súper súper bonito vale, pasamos a otra cosa y cambiamos de tienda y os quería enseñar estas de aquí que me cogí que son una imitación de las mini art, me las cogí en home, que es una plataforma con la que estuve colaborando un tiempo ya no, porque ya no hacen envíos a canarias, así que una pena pero me aproveché y me cogí estas de aquí que me encantan y os prometo que me las he puesto tanto a ver, también es verdad que yo para lo que hago en mi día a día, que voy muy cómoda pues me las pongo para sacar al perro, para ir al supermercado, cosas así y comodísimas, súper calentitas, le dan un rollazo a los outfits, siento que te las puedes poner de un montón de maneras y me las he estado poniendo un montón y la verdad es que me encantan, creo que me costaron como 25 euros o algo así y súper guays a ver, son una imitación y imitación, aquí detrás pone UGC vale, lo cual no soy muy fan, a mí no me gustan mucho las imitaciones, la verdad pero finjo que eso no está ahí y me las pongo porque me encantan vale, otra cosa que os quería enseñar que es una tendencia que me encanta y se me antojó muchísimo y me pedí uno de cada color fueron unos boleritos, vale, unos manguitos, boleros, no sé antes se llamaban boleros, ahora no sé cómo lo llaman, si manguitos, bueno, da igual son como unas mangas, estas de aquí me las cogí en HUM, si no me equivoco sí, estas de aquí son de HUM también y son así de punto, súper chulas, con la manguita así ligera, venta acampanada y luego me lo cogí también en blanco en G-Style vale, este es un poquito más cortito, pero también así de punto, súper chulo así que tengo que deciros que esta tendencia me tiene enamorada me lo he estado poniendo muchísimo, me parece una forma muy guay para abrigarte con algo, para echarte algo por encima y que queda muy bien, le da mucho rollo a los outfits también queda como súper sexy, no sé, la tendencia me encanta y estos de aquí creo que me habrán costado más o menos unos 20 euros cada uno, vale y os quería enseñar también un accesorio que me he comprado que ya casi se me estaba olvidando enseñaros que es esta cinta del pelo de aquí que me la he comprado en el bazar aquí abajo de mi casa y la podéis encontrar en cualquier bazar y es que he visto muchísimo esta tendencia y es otra tendencia de los 2000 que me gustaba mucho y que he dicho, venga, pues voy a probar a ver qué tal y me la puse ayer y le da un rollazo un peinado tan sencillo que queda tan chulo así que me cogí esta estoy que voy a ir al bazar a cogerme la que es un pelín más ancha a ver qué tal porque ya estoy viendo que esto me lo voy a poner un montón me costó menos de un euro así que bueno, no sé si habéis visto la tendencia pero os voy a poner aquí quizás algunas imágenes para que veáis cómo queda vale, ya por último os voy a enseñar un par de cositas que me cogí en las rebajas que no os he enseñado porque no hice haul de rebajas porque en las rebajas no me compré prácticamente nada solo creo que me he comprado esto que os voy a enseñar ahora y fue este vestidito de aquí beige de punto precioso que de verdad yo ya lo había visto en Stradivarius y cuando lo vi rebajado pues ni me lo pensé solo quedaba uno de mi talla también tiene las manguitas así acampanadas yo no sé qué me ha dado con las manguitas acampanadas pero me encanta cómo queda es cortito, tiene el cuello así bastante cerradito me flipa el vestido es tan bonito es súper de mi rollo es muy femenino la verdad no siempre me apetece ponerme tan femenina pero el vestido es una pasada y solo me costó 9,99 así que un chollito de rebajas para ser prácticamente lo único que me he comprado pues estoy súper contenta con la compra vale y lo último que os voy a enseñar en el vídeo de hoy es otro vestidito que me cogí en las rebajas que fue este vestido de aquí que me lo cogí en Verscam voy a acercar aquí un poquito para que veáis la tela que tiene es súper suavecito el color me encanta no sé qué color es este si es un gris azul no sé cómo se llamaría este color como que tengo un nombre de un color en la mente pero no me sale así que da igual pero el vestido me encanta es un vestido súper bonito es muy básico la verdad pero es que el color y lo bien que viste y todo la verdad es que es súper chulo y este creo que también me costó 10 euros o algo así bueno esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho el vídeo si os ha gustado no olvidéis dejar un like y suscribiros al canal para no perderos mis próximos vídeos y nada más nos vemos por aquí muy prontito muchos besitos a todos ¡Mua!